¡Hola amigos! Un placer saludarlos. Hoy les traigo tres ideas con sus tablas de cocina, así que comenzamos. También tengo este que me compré en la tienda de la segunda. Así que vamos a hacer algo bien rapidito. Me compré esta tablita en la tienda del Dollar Tree. Así que nada más la voy a poner aquí. Más o menos la voy a acomodar. Vamos a pintar las letras. En la tienda del Dollar Tree me compré este pegamento. Es muy bueno este. Se lo voy a pegar por aquí. Y la voy a pegar esta tabla. Ahora vamos a pintar este. ¡Vamos! Este es el tapete que luego usaba para pintar. Y ya está todo feo, así que pues ya no me sirve. Pero le quité uno de los limones de este lado. Y se lo voy a pegar por aquí. Se lo voy a pegar con silicón porque como es como... Está duro para que pegue más... Para que pegue mejor. Se lo vamos a pegar por aquí. Le voy a poner un muño aquí. Le voy a poner un muño aquí. Aquí tengo una ovejita. Aquí tengo una ovejita. Sí. A ver si nos quedan derechas. Ahora vamos a usar esta ya por último. Y lo que voy a hacer nada más es... Tenía estas que le quité a... A una cajonera que ya no servía y le quité las agarraderas. Así que nada más se las voy a pegar por aquí. Y bueno mis hermosas, gracias por haberme acompañado. Díganme cuál les gustó. Suscríbanse, regálenme un dedito arriba. Cuídenseme mucho y nos vemos luego. Bye. Chau. 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 Gracias.